¡Iyó! ¡Oran y Piyotas va a faltar ahí, ¿y usted con? ¡Seguí! ¡Seguí la ría! ¡Seguí la ría! ¡Nunca hagas la ría! ¡Preso a caer a tu arte! ¡Galizón la ría que echan en el arte! ¡Van a todos los campillotas! ¡Van a todos! ¡Espeche a! ¡A PURTUR! ¡Espeche a! ¡A PURTUR! ¡Espeche a! ¡A PURTUR! ¡Espeche a! ¡A PURTUR! ¡Venga! ¡A PANESCA BUNIDA! ¡Espeche a! ¡A PURTUR! 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 ¡Gracias! 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 Subtitulado por Jnksdors Vaya a los tíos de cátedra de ti, que vuelve a yaudir, que te haces que hicieras, jamás no obligar a estar en el área. Estamos haciendo la regala que nos llevará a un escenario de solución y tal, donde todos los derechos humanos sean respetados. Pero antes de llegar hacia la última piagoga, es prioritario terminar con una realidad que no hace más que generar sufrimiento. Ha llegado el momento de cambiar la actual política penitenciaria y que su recuerdo no sea más que un fantasma negro del pasado. Liberando a las y los presos enfermos, suspendiendo la doctrina 197-2006, que recientemente ha sido rechazada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y terminando, de una vez por todas, por la política de disfresión. Una primera cosa que cada fin de semana pone en riesgo la vida de miles de ciudadanos. Serían los primeros pasos, las paradas judiciales, claves para llegar a la última piagoga y encarar el camino hacia la solución, la normalización y la paz. Una meta en la que todos los derechos humanos serían respetados y que generarían un escenario sin personas presas y exiliadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!